Vamos hasta la Ciudad de México, allá donde sigue, sigue lloviendo. Allá está nuestro buen amigo el diputado Fernando de Lausarán. Y vamos a hablar, vamos a hablar con él sobre la reforma política. Señor diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Les doy la buena noticia de que hoy salió el sol en la Ciudad de México y hasta el momento no ha llovido. ¡Bravo! Hace un rato. Pero bueno, el horario de las lluvias en la Ciudad de México, según la experiencia, me indica, es a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Debe estar ya por representar a llover? Sí, aunque hemos tenido días en donde ha llovido todo el día. Todo el día. Entonces, que hoy haya tenido el sol y hasta el momento no haya llovido a poder ganar ganancias. Enhorabuena. Pero no se refiere usted al sol que brilló allá en la Cámara de Representantes. Ah bueno, Miguel Ángel Marcela, yo a su informe, yo creo que no ha hecho bien, de ser de muchas críticas que le ha llovido, pero la verdad es que la violencia no se ha desbordado en la Ciudad de México gracias a que todo es con prudencia. A la prudencia. Con prudencia, con buen sentido. Si no, pues esto hubiera escalado y no sé en qué situación estaríamos. Entonces, yo sé que a veces hay que hacer las cosas correctas, aunque no sean populares. Y Miguel Ángel Marcela ha hecho lo correcto conteniendo, usando la fuerza pública cuando se requiere y no escalando el conflicto, evitando al máximo la violencia y promoviendo el diálogo. Entonces, estamos bien y esta es una ciudad de libertades, contentos en esta ciudad. Perfecto. ¿Cómo ve usted, usted como diputado, cómo ve la demanda de, ¿cómo le llaman? El fondo de capitalidad que reclamó el jefe de gobierno del Distrito Federal al gobierno federal. Bueno, es clave, necesitamos ser una... Los capitalinos queremos ser ciudadanos de plenos derechos. Y en ese sentido, no ser ciudadanos de segunda por habitar la capital. Y entonces necesitamos tener el mismo trato en todos los órdenes, en el orden político, en el orden económico, etc. Somos una ciudad que hemos sacrificado, que por muchos años nos han conculcado derechos políticos por ser capital. Y poco a poco hemos ido recuperándolo. Faltan algunas cosas, por eso la necesidad de la reforma al Distrito Federal, que es parte de la reforma política. O sea, precisamente yo creo que va a caminar bien y yo espero que no haya ningún tipo de discriminación para la ciudad de México. ¿Se plantea algún comentario sobre la reforma política, su avance y las propuestas de su partido? Bueno, es fundamental. Necesitamos una... Necesitamos contiendas equitativas, transparentes. Uno de los problemas es el manejo del dinero por fuera de las cuentas de los candidatos. Entonces va a ser clave hacer una fiscalización simultánea, que el rebase de topes de campaña o no cuente para la calificación. Es decir, actualmente nos enteramos quién rebasó los topes de campaña posterior a la jornada electoral y no cuentan para el... y no cuentan para el rebase de topes, para que sea considerado el rebase de topes de campaña. Es de las cosas que tenemos que modificar y seguramente lo haremos. Yo creo que hay un gran consenso en eso. El plato fuerte es lo del Instituto Nacional de Elecciones, que tiene que ver con algunos vicios que hay en muchas entidades, porque los gobernadores no... digamos que caen en la tentación de tener control sobre los órganos electorales. Los hacen prácticamente oficinas del Ejecutivo y bueno, han hecho grandes excesos y por eso la idea de hacer un Instituto Nacional de Elecciones general que evite que se carguen los dados a favor del partido del gobernador o de quien tenga control en la instancia electoral. A ver, ¿cuántos años pasan para que le pase lo mismo que al IFE al Instituto Nacional de Elecciones? Pues esperemos que nunca aprendamos de la experiencia. Yo creo que el IFE ha sido muy importante para nosotros, fue una conquista. desgraciadamente creo que en algunos momentos importantes no han querido ejercer su autonomía, les ha dado frío enfrentarse también al gobierno, porque necesitamos un IFE que sea árbitro de todos y eso incluye al presidente de la república, a su partido, etc. Y a veces les ha faltado estatura y firmeza para poner orden cuando se trata básicamente, por ejemplo, del presidente o el candidato del presidente en algunos momentos, pero son cosas que tenemos que mejorar y yo espero que si así lo hagamos, la reforma política viene en breve, va a ser antes de la reforma energética, la reforma política, entonces estamos hablando de que ya en muy breve tiempo se estará aprobando modificaciones que hagan elecciones más justas, equitativas, democráticas. Pues estaríamos, yo creo que todos los ciudadanos, de acuerdo en que el IFE fuera verdaderamente un árbitro, pero no solamente entre los partidos, sino también que fuera un árbitro para la ciudadanía, es decir, para dirimir todas las cuestiones y las aspiraciones de la ciudadanía que no está aglutinada en los partidos. ¿Qué opinan ustedes acerca de las candidaturas ciudadanas? Ah, bueno, ese es un pendiente que tenemos, que también estamos próximos, y de hecho ya, la verdad es que nos debe dar pena porque ya nos pasamos del plazo constitucional que estaba escrito para, estaba para el 10 de agosto me parece, de tener ya la legislación secundaria. Pero ya va muy avanzada, yo espero que en este periodo ordinario, también como parte de la reforma política, tengamos ya una reglamentación de las candidaturas ciudadanas, y me parece muy importante, los partidos tienen que ser instrumentos de los ciudadanos para la acción política, pero también debe de estar abierta la posibilidad para que haya candidatos independientes y puedan competir en cuestiones de equidad, es decir, no solo queremos candidatos independientes, queremos diputados independientes, senadores independientes, presidentes independientes, y así lo decide la sociedad también, presidentes independientes. Me parece que tenemos que romper monopolios, y había un monopolio de la política que era de los partidos, hay que abrirlo para que los ciudadanos, y en dos paréntesis, insisto, para que los ciudadanos tengan mayor control sobre los partidos, finalmente los partidos se sostienen con los recursos públicos, y son entidades de interés público, y es correcto que los ciudadanos ejerzan por ahí, puedan ejercer la política por ahí, ejercer sus derechos, pero también para los que lo hagan de manera independiente, tenemos que abrir la opción, como se dice. ¿Y el pavoroso sueño de reelegirse? Bueno, está la propuesta de que los ciudadanos sean los que evalúen a los legisladores, y que cuando uno, después de hacer su labor, vaya de nuevo con los ciudadanos, para que los ciudadanos califiquen si hizo bien las cosas o no, y en ese sentido, pues hay una fuerte corriente de opinión de la sociedad, que quiere que haya reelección legislativa, y es muy posible que vengan a estas partes que quizás sean todavía polémicas, porque hay una, el PAN y sectores importantes del PRD estamos de acuerdo con eso, de que sean los ciudadanos los que evalúen la labor de los legisladores, pero el PRD todavía no tiene una posición clara al respecto. Fernando, pero no es demasiada coincidencia que los legisladores que van a votar, nada más se voten a su favor la reelección? Sí, aunque, bueno, hay también la propuesta de que haya reelección para presidentes municipales, y que los ciudadanos decida. No, está eso. Claro que nosotros sabemos también que la reelección es que hay que ponerles un coto, no en base, se han originado guerras en México por eso, en el siglo XIX en Alemania, la ventana era la no reelección, y cuando llegaba y que pedía la no reelección, modificaba las leyes para reelegirse, ¿no? Esa fue la historia del siglo XIX, llegó con el porfiriato, y cuando... Y con la revolución también. Claro, y cuando Alba Rodregón quiso reelegirse, una bala y una bala de religión y una bala y ya como presidente electo atentaron contra su vida esa es la esa es la historia de la religión entonces hay que tener mucho cuidado pero me parece que es correcto que los ciudadanos puedan decirle a alguien hiciste bien tu labor y te relijo o hiciste mal tu labor y queremos cambio bueno, Fernando, aquí también tenemos que hacer un cambio con respecto a la entrevista, es decir, vamos a una pausa pero continuamos si nos esperas un segundito por ahí en el teléfono y continuamos esta interesante conversación con gusto, doctora Sobre gracias